Voy a subir la sensibilidad de FaceSway adaptada a los nuevos ajustes de Fortnite Así que si queréis verlo tendré que llegar a este vídeo a los 2000 likes y todo el mundo suscribirse con la campanita Y mañana mismo os lo traigo Y además voy a estar dando corazones a todos los comentarios Así que comenta nuevo sub si eres nuevo porque voy a dar corazones a todos en este vídeo Recuerdo el sorteo del pack de Batman que finalmente daré el resultado a final de esta semana Si quieres participar simplemente deja tu like, comenta, participo y suscríbete con la campanita Con eso es más que suficiente para conseguir este pedazo de pack de Batman Y te recuerdo que hoy es el último día para participar en el sorteo de la Wonders Simplemente tienes que suscribirte al canal con la campanita y pasarme captura por Instagram Que está en la descripción de que me apoyas en la tienda con el código ByFargo Si me sigues en Instagram y me pasas la captura te seguiré de vuelta en Instagram Hoy, último día, mañana el resultado Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Ha habido mucho revuelo con el tema de la sensibilidad Y ya sabéis que hay una opción para retomar la sensibilidad anterior Pero yo simplemente os digo una cosa Y es que si Fortnite ha hecho este cambio es por algo y es porque va a ir a mejor Os recomiendo 100% que utilicéis los nuevos ajustes de Fortnite de la sensibilidad Y vamos a ver una nueva configuración que he probado durante todo el día de ayer Y que me está yendo muy pero que muy bien Con la que incluso jugué el torneo de Europa Dice unos 50 puntos más o menos Que no está nada pero que nada mal Porque ya sabéis que yo siempre digo Que soy un jugador bastante normal Tirando a malo con mis partidas como todo el mundo Pero que lo único que buscamos en este canal Es que podáis mejorar Yo os recuerdo que va a salir la skin Glow en Fortnite La nueva skin que va a sustituir a la Iconic Que es una auténtica pasada Y si queréis que la sorteemos en el canal Simplemente apoyar este tipo de vídeos un montón Vamos a ver chicos La nueva sensibilidad, configuración, todos los nuevos ajustes Lo voy a volver a explicar un poquito más Porque después de la actualización Ha habido muchísimas pero que muchísimas dudas Así que ya sabéis 2000 likes en este vídeo Y os subo mañana la nueva sensibilidad de Faceway Y por último ya sabéis que estamos subiendo vídeos Todos los días esta semana Así que activa la campanita para no perderte ningún vídeo Y lo seguiremos haciendo siempre y cuando vosotros Apoyéis el canal como hasta ahora Vamos a ver la sensibilidad, la configuración Zona sin uso, pedal de control Todo lo que necesitas saber Después de la nueva actualización de Fortnite Vamos a ver ya toda la sensibilidad, configuración Pero vamos a empezar con la parte del aldonismo Que es la zona del pedal de control Y la zona sin uso Que son partes muy importantes En la parte de zona sin uso Y del aldonismo Que bueno, pedal de control El pedal de control lo tenemos habilitado Y la zona sin uso del pedal de control Lo tenemos al mínimo ¿Vale? 0,01 Que es lo más bajo posible En este caso no lo hemos subido mucho De hecho lo hemos dejado lo más bajo posible Y luego tenemos la aceleración máxima De el pedal de control Esta sí que la hemos puesto Y la hemos puesto en 0,30 Está bastante bien en 0,30 Las teníamos antes en 0,50 La he bajado un poquito Y me parece que está así perfectamente La verdad, iremos probando más Porque ya sabéis que para cada configuración La zona sin uso La sensibilidad Hay que cambiarla un poco ¿Vale? De que estar todo ajustado bien Para que te sientas cómodo al 100% Y luego tenemos la zona sin uso Que en este caso la he puesto En el joystick izquierdo En 0,12 Y en el joystick derecho En 0,10 La zona sin uso Es una de las partes más importantes De toda la configuración Literalmente Es imprescindible tener una zona sin uso Con la cual estemos a gusto Le he puesto un poquito más alta De lo que tenía normalmente Porque con la nueva sensibilidad Es más difícil ajustarse a todo Las nuevas ajustes de sensibilidad Hace que todo sea mucho más complicado Por lo menos al principio Hasta que nos adaptemos Pero yo creo que es un buen cambio Para el futuro La verdad que yo creo que Cuando nos acostumbremos A todos los cambios Vamos a mejorar bastante Entonces por eso de momento He subido un poco la zona sin uso Aunque seguramente Posteriormente la acabaremos bajando Un poco otra vez ¿Vale? Empezamos ya con la parte De la sensibilidad Vamos a ver Bueno, tenemos todo activado Todas las opciones activadas ¿Vale? Que es importante Hay que tenerlo todo equilibrado Y luego vamos a empezar ya Con la parte de sensibilidad Que es sensibilidad al mirar La tenemos en 4 El 6 que esto lo dije En el video anterior Es como en Call of Duty Han puesto la sensibilidad De 0 a 10 Y el 4 de momento Es lo mejor Sinceramente Porque le he probado En el 5 En el 6 Que sigue siendo normal Y lo noto Muchísima diferencia Realmente Lo noto mucho Pero que mucho Más rápido Entonces La sensibilidad al mirar En 4 Y la sensibilidad Apuntado con la mirar La tenemos también En 4 Esto lo he dejado así Porque sinceramente Creo que está Perfecto en el 4 Eiremos a lo mejor Probando Alguna más Alta Un poco más Pero ya digo Que hay mucha diferencia Entre el 3 Y el 5 Que son muy lento Y muy rápido Que el 4 Que de verdad Que lo veo perfecto Luego tenemos La sensibilidad Del modo de construcción Es el multiplicador En este caso Lo he puesto Por 1,5 Lo he subido Un poquito Pero Bueno De la barrita Que nos pone Del 1 Que es básicamente Por así decirlo Lo mínimo A lo cual Lo deberíamos poner Lo he puesto En 1,5 Porque está Bastante bien El vídeo anterior Creo que puse Por 2,2 O algo así También está bien Pero bueno Le he ido ajustando Un poquito Todo lo que viene siendo La sensibilidad El multiplicador De sensibilidad De modo de edición También lo he puesto En 1,5 Me he dado cuenta Que merece bastante la pena Poner los dos Con la misma cifra Aunque iré probando todos Creo que los dos Con la misma cifra Creo que está bastante bien Y en por 1,5 Es un poquito más alto De 1 Y tampoco es Muy alto Entonces creo que está Bastante bien Pero que bastante bien Ya sabéis Que yo siempre os subo Diferentes sensibilidades Y os traigo Diferentes opciones Para que podáis probarlas Y elegir la que más te gusta A lo mejor a ti te gusta más esta Y a otra persona Le gusta más la del vídeo anterior Por eso os traigo Diferentes opciones Para que veáis probándolas Y si has encontrado Una que te guste Y no te la quieres cambiar Pues simplemente Disfruta de los vídeos Que para eso están Y para que bueno Para entreteneros Al fin y al cabo ¿Vale? Pasamos ya con el segundo bloque De sensibilidad Ya sabéis que hay 4 bloques Pasamos con el avanzado Sensibilidad de vista Y la velocidad horizontal De la vista La tenemos En 61% Horizontal de la vista Es lo rápido que gira la vista Desde la izquierda Hacia la derecha De lado a lado Básicamente Y la tenemos bastante alta Para que gire bastante rápido Sin pasarnos tampoco Y luego La velocidad vertical De la vista Es lo rápido que se mueve Desde arriba Hacia abajo En este caso La he puesto 65% Un poquito más alta Que la de la horizontal Pasamos con el potenciador De giro horizontal Le he puesto en 0% ¿Vale? Os leo un poco Para que veáis lo que es Se aplica una velocidad De giro Izquierda a derecha Adicional Cuando el joystick De la vista del mundo Está inclinado del todo Por eso Por ejemplo pone Al fijarse En 0% Se deshabilita La potenciación horizontal Lo hemos desactivado Porque realmente No nos interesa eso Nos interesa Que siempre vaya A la misma velocidad Cuando movemos el joystick Para Si no No contras mucho El tema del joystick Entonces lo hemos bajado Del todo De momento Para poder acostumbrarnos Más rápido El potenciador de giro vertical Lo mismo Lo hemos puesto también En 0% Y va bastante Bastante bien ¿Vale? El tiempo progresivo De potenciador de giro Esto es el tiempo Que tarda en alcanzar La velocidad de potenciador Cuando el joystick De vista del mando Está inclinado del todo Lo hemos puesto En 0,20 ¿Vale? Porque esto es diferente Esto no es potenciador De un lado para otro O de arriba hacia abajo Si no es el potenciador De giro Entonces para hacer los 90 Si que nos viene Bastante bien Tenerlo un poquito alto Lo tenemos en 0,20 segundos Porque si no Haríamos en vez de En 90 Haríamos el cubo entero Al hacer las construcciones Y eso pues Sería muy incómodo Y no podríamos hacer 90 O diferentes tipos De construcciones Que oye Que son importantes En el juego Al fin y al cabo ¿Vale? Luego El potenciador instantáneo Al construir Lo tenemos activado ¿Vale? Que es básicamente Cuando se activa Ignora el tiempo progresivo Del potenciador En el modo de construcción Entonces lo cual Es bien y bastante bien Para construir De una forma más fluida Y pasamos con avanzado Sensibilidad Al apuntar con la mira Lo anterior Era sensibilidad de vista Que básicamente Cuando nos movemos Sería prácticamente Algo parecido A lo de XI Y lo de sensibilidad Al apuntar con mira Pues es como cuando Básicamente Sniper Armas Etcétera ¿Vale? Cuando apuntamos Con cualquier arma Este vez no han diferenciado Mucho Francotiradores De armas normales Y tenemos La velocidad Horizontal De la vista Con mira En 21% La velocidad Vertical De la vista Con mira En 22% Esto no conviene Subirlo mucho Porque si lo subimos Mucho Cuando apuntemos No vamos a poder Apuntar bien Al objetivo ¿Vale? Realmente Merece la pena Tenerlo bastante Bajito por esto Porque cuanto más bajo Más vas a poder Controlarlo tú El tema del arma Para apuntar mejor Pero tampoco es excesivamente bajo Porque si no vas a apuntar Y no vas a poder girar La mira Para apuntar al enemigo ¿Vale? Entonces creo que queda Bastante claro El potenciador de giro Horizontal con mira Lo tenemos también En el 0% ¿Vale? Que igual que en el caso anterior Lo tenemos en 0% Y el potenciador De giro Vertical Con mira También lo tenemos En 0% El horizontal Y el vertical Con mira Lo tenemos en 0% Los dos Luego tenemos El tiempo progresivo De potenciador De giro Lo tenemos En 0,20 Segundos ¿Vale? Realmente es parecido A lo de la vista Anterior Lo hemos cambiado mucho Las 3 últimas opciones Son iguales De hecho Lo hemos puesto igual Para que sea Más equilibrado Y por último Tenemos la sensibilidad Avanzada En el tiempo De amortiguación De la vista Que básicamente Es el tiempo Que tarda en alcanzar La velocidad esperada Al girar la vista Tras aplicar El movimiento inicial Al joystick De vista del mando Todo realmente Todas las opciones Parece que son muy parecidas Pero realmente Tienen matices Muy importantes ¿Vale? Bueno y que al fijarse En 0 segundos Se desevita la amortiguación Le hemos puesto Un poquito de amortiguación La hemos puesto En 0,20 Que es básicamente Donde está La línea Más o menos Creo que está Bastante bien En 0,20 De momento No lo hemos tocado mucho Hasta que sepamos Muy bien Para que sirve Porque el tiempo De amortiguación No queda del todo Claro Las curvas de control De la vista Esto sí que es muy importante Lo dije en el video Anterior Tenéis que ponerla Exponencial Para que sea Todo mucho más fácil Sea todo mucho más preciso En los movimientos Que hacemos Ahora un vídeo Respecto a esta opción La intensidad De la asistencia De apuntado 100% Ponerla siempre Y usar controles De vista del legado Desactivado Bueno lo demás Son opciones Para recuperar La sensibilidad anterior Nada más Espero que os haya gustado Este vídeo Deja tu like Suscríbete para más Y nos vemos en la próxima Un saludo a todos Y adiós ¡Gracias!